tenés la apertura de la comisión y el trabajo por delante Gracias Sergio, gracias a todos espero que nos estemos escuchando bien a distancia, acá en Tucumán primero aprovechar que te tenemos Sergio para agradecerte a vos también porque definitivamente esta época dura que estamos viviendo poder sostener el trabajo a distancia del Congreso es fundamental para que todas las voces de todos los argentinos, de esta ancha y amplia Argentina que tenemos se exprese y también la muy buena voluntad del gobierno de nuestro presidente Alberto Fernández y de sus ministros, que hoy otra vez demuestran, no solamente con la presencia ahora del licenciado Arroyo sino en unas horas también con el ministro Ginés la voluntad de diálogo y de estar todos juntos quiero, antes de empezar a dar la palabra al ministro aprovechar para agradecerles a todos y cada uno por la designación como presidente que no pude hacerlo porque estaba en ese momento en cuarentena en casa y la confianza puesta en mi persona para este cargo que intentaremos intentaremos honrar la verdad es que vivimos una época muy difícil en la Argentina y creo que lo más importante es que la política esté a la altura de este momento y me parece que esto esto es un ejemplo de eso ¿no? el hecho de que todos todos los bloques podamos juntarnos escuchar a los ministros darles nuestras ideas nuestras inquietudes poder transmitirlas pero trabajando para una Argentina que esté mejor me parece que ese es el gran desafío y por eso desde ya Daniel ministro Arroyo agradecerte tu presencia y la idea sería un poquito en acuerdo de bloques que hemos quedado entre todos la siguiente dinámica ¿no? va a exponer ahora a Daniel después cada uno de ustedes en el orden que yo ya mandé por el grupo de WhatsApp tiene tres minutos para hacer alguna pregunta los nueve expositores que tenemos después Daniel va a poder cerrar y yo haré dos palabras de cierre al finalizar así que acuérdense que después hacemos un cuarto intermedio y a partir de las 18 tenemos la reunión con el ministro Gines así que si están de acuerdo Daniel darte la bienvenida agradecerte tu presencia y tener la palabra gracias